Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes hacer y eso no me gusta, eso no me gusta. El más de aquí, ¡Fuerza! Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú sin ti y tú blingillos, eso no me gusta, entonces te mettre en ti, recuerda, Pearce, falsificar es feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta, Davey, задачé un día con tu qué parecer, lo que pueda ser feliz, así eswarming que puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, nada salte a tu bueno, es noble que puede ser feliz, eso no me gusta, difícil, eso no me gusta ya no me gusta la verdad, ¡Suscríbete al canal!